Muy bien mis gustos, continuamos con un poco más de esta verdadera historia de cómo un héroe realista reconstruyó el reino. En el capítulo anterior habíamos visto que nuestro protagonista y el rey de las islas se habían puesto de acuerdo por así decirlo para poder llevar este plan donde unificaba a las islas del archipiélago de Dragón de Nueve Cabezas en una sola unidad para poder hacer frente realmente no a Fredonia sino al cayú que estaba amenazando toda la isla. Parece que esta era la única forma en la cual podrían lograr este objetivo, pues recordemos que al fin de cuentas estas personas son tan necias que era imposible hacer que se colocaran de acuerdo para ayudar a su prójimo, a alguien de una isla hermana. No eran capaces de hacer eso, simplemente creían que podrían sobrevivir por ellos mismos y en verdad que esto es la única opción que tuvo este rey, aliarse con nuestro protagonista para poder unificar las fuerzas armadas. Ahora, en el capítulo del día de hoy veremos cómo empieza la batalla contra esta entidad llamada Kaiju, en verdad muy poderosa y que sin duda alguna le dará serios problemas a nuestros héroes. ¿Qué será lo que sucederá? Es algo que descubriremos en este resumen. Así que mis amigos, vamos a dar inicio, pero no solamente recordarles que si están disfrutando del contenido, déjenos un like en el comentario y si es primera vez que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Como siempre, un agradecimiento a los miembros del canal, sus nombres aparecerán en pantalla al comenzar el resumen. Y así nada más que decir, comencemos. Volumen 13 Capítulo 8 Mientras la Flota del Reino y la Flota de la Unión del Archipiélago se miraban mutuamente a través de un muro de llamas, lejos en su oficina en Valois, la capital del Imperio del Gran Caos, la Emperatriz María estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Jean, la hermana menor general, la llamó hermana. ¿Es hora de que las flotas del Reino y de la Unión del Archipiélago se enfrenten? Jiji, sí, lo sé. Estoy segura de que todos se sorprenderán del resultado. Al escuchar su respuesta, Jean se agarró las sienes y dejó escapar un suspiro. A mí también me sorprendió, durante esa reunión. Nunca pensé que te escucharía apoyar al Rey Soma enviando una flota al Archipiélago de los Dragones de Nueve Cabezas. La idea de que apoyaras una invasión era insondable. Oh, no recuerdo que Sor Soma o yo hayamos mencionado alguna vez una invasión o algo por el estilo, ¿sabes? María se rió un poco, molestando un poco a Jean. Eso es ciertamente cierto, pero, dijo que si no atacaba la raíz del problema de la pesca ilegal, solo estaría jugando al golpe a la topo, ¿no? Por la forma en que hablaba, ¿no es natural suponer que se refería a la flota de la Unión del Archipiélago como la raíz del problema? Recibimos información de que el Archipiélago del Dragón de Nueve Cabezas estaba preocupado por los ataques de una criatura marina gigantesca. Creo que allí lo llaman Oya Mizuchi. Porque impide a los pescadores de las islas pescar o incluso sacar sus barcos en las aguas cercanas, obligándolos a salir a regiones donde no son bienvenidos, creo que puede tener razón. ¿Estás diciendo que el Rey Soma estaba tras Oya Mizuchi desde el principio, entonces? Sí, y también lo es para el Rey Dragón de Nueve Cabezas Shane. María colocó su mano con un guante de seda en el alféizar de la ventana. Por eso vino a nosotros para ayudar a negociar la paz, también. Para reunir a las flotas de los jefes de las islas ferozmente independientes, era necesario que hubiera una amenaza externa. Creía que aunque no se unieran frente a Oya Mizuchi, tendrían que hacerlo si presentían una inminente invasión de la flota del reino. Nuestros llamados a la paz deben haber ayudado a crear un sentido de urgencia que los llevó a trabajar juntos. Y tú cooperaste porque comprendiste todo eso, hermana. Jin dejó escapar un suspiro que era mitad admiración, mitad exasperación, y María sonrió felizmente. Oh, no había visto a través de todo esto. Esto es lo que obtenemos por creer en la sinceridad de nuestro aliado. Creo que gran parte de lo que te hace tan increíble es tu habilidad para encontrar a la gente en la que debes confiar y creer en ellos tan seriamente. Vaya, hoy sí que estás colmada de elogios, dijo María burlonamente, y Jin se sonrojó. N, no realmente. Siempre te tengo un gran respeto. Es solo que tienes una tendencia a holgazanear y entonces me veo obligado a regañar. Jiji, lo siento. De repente, la sonrisa de María se desvaneció. Sin embargo, el verdadero problema está por venir. Oh, Yamizuchi es una amenaza tan grande que Sor Soma y Sor Shanna sintieron la necesidad de usar el poder de dos naciones para combatirla, después de todo. Ah, tienes razón. Es una amenaza para nosotros también. Habría sido mejor si hubiéramos podido ayudar también. Me temo que esa no era una opción. Si hubiéramos movilizado nuestras fuerzas, los jefes de la isla atrapados en medio de nosotros se volverían demasiado cautelosos. Si no pudiéramos coordinar nuestras acciones cuando llegara el momento de pelear juntos, se frustraría el propósito. Entonces no tenemos más remedio que dejárselo a Sir Soma y a su gente, supongo, dijo. Jin, sonando frustrada, y María sonrió. Creamos en la victoria de nuestros aliados. En la época en que las flotas del reino y de la unión de archipiélagos se habían unido y entraron en acción bajo, la dirección de Shane, Cháven y Kizun vinieron a visitarnos en el puente. Sir Soma. Cháven dijo, una mirada de dolor en su cara. Viendo su expresión, le dije a Excel, vamos a salir un rato. Cuida las cosas mientras tanto. Entendido, mi señor. Habiendo dejado a Excel a cargo, me dirigí a las habitaciones del capitán con todos los demás. June y yo nos sentamos en un sofá en la sala de recepción mientras Cháven y Kizun se sentaron frente a nosotros, con Aiza y Naden de pie dentro y fuera de la puerta para evitar que nadie escuchara. En el momento en que nos sentamos, el Cháven fue el primero en hablar, usted estaba conectado a mi padre, ¿no es así, Sir Soma? Dada la confianza en la forma en que dijo eso, era seguro asumir que ya sabía lo que estaba pasando hasta cierto punto. Cuando asentí con la cabeza, parecía sorprendida. ¿Desde cuándo? Desde mucho antes de que ustedes dos llegaran a mi reino. Fue un poco después de que Capturamos una de las naves armadas del archipiélago del dragón de nueve cabezas, así que eso lo pondría justo antes de mi ceremonia de coronación, supongo. Hace tanto tiempo. Habíamos sido capaces de averiguar sobre Oya Mizuchi y el aprieto en el que se encontraba el archipiélago por la tripulación del barco que Castor capturó. En aquel entonces, todavía no tenía ni idea de cuáles eran las intenciones del rey dragón de nueve cabezas, pero poco después de eso, recibió un emisario no oficial de Shane. Pensé que exigiría la devolución de su barco armado, pero en su lugar, su mensajero entregó una disculpa por la pesca ilegal de sus compatriotas y el pago por nuestras pérdidas. Fue entonces cuando nos trajo este plan a nosotros también. Bien, ¿mi padre pagó una compensación por sus pérdidas? ¿De verdad? Sí. Eso es probablemente a lo que fue el aumento de impuestos que mencionaste. Y el reino usó ese dinero para compensar a nuestros propios pescadores que habían sido perjudicados. Para hacer esto rápido, Shoshana estaba pagando al reino para que su gente continuara pescando ilegalmente. Bueno, cuando consideras que estaba pagando por ello, no estoy seguro de que fuera justo llamarlo ilegal nunca más. Una vez que empezamos a recibir el dinero, los barcos patrulleros del reino cambiaron a una política de permitirles pescar por lo que pareciera un tiempo, razonable antes de sacar a los barcos extranjeros, aunque solo los jefes estaban involucrados. Cháven me miró con gran incredulidad. ¿Por qué padre haría las cosas de manera tan indirecta? Estoy seguro de que era el último recurso de Shoshana. Los pescadores del archipiélago dan especial importancia a salir al mar a pescar, así que sería humillante para ellos pedir a otro país que les dejara hacerlo, ¿verdad? Eso habría hecho que sus espíritus bajaran, por el actual problema de Oyamizuchi, se hundieran en un lugar aún peor. Además, si iba a solicitar nuestra ayuda para matar a los Caillo, necesitaba asegurarse de que no se oponían los pescadores del reino. Esta fue la forma en que eligió enhebrar esa aguja. Habiendo explicado todo esto, suspiré y me encogí de hombros. Creo que ya entiende el resto, ¿verdad, Madame Cháven? Con el fin de reunir las flotas del archipiélago del dragón de nueve cabezas, que no se unirían sin una amenaza extranjera, pusimos al reino como un enemigo ficticio y agitamos a los jefes de la isla. Una vez que todos los barcos se reunieron en esa región del mar, enviamos una señal de humo y usamos la ley del mar, que ningún marinero puede ignorar, para reunir a todos. Todo estaba calculado. Entonces, ¿por qué crees que mi padre no me lo dijo? Probablemente no quería involucrarte. En este momento, los soldados de la flota de la Unión del Archipiélago están entusiasmados por el hecho de que sus enemigos acaban de convertirse en aliados, pero una vez que se calmen, algunos de ellos van a sentir que Sorshana los ha engañado. Para calmar a esa gente, sospecho que Sorshana probablemente planea abdicar del trono una vez que esta batalla termine. Padre. Cháven bajó los ojos con tristeza. Kizun se acercó y dijo, ¿Entonces por qué no le dijiste eso a Madame Cháven? Como si pudiera. El plan estaba en marcha desde antes de que ustedes dos vinieran a mí. Tenía que tener en cuenta las intenciones de Sorshana, incluso si eso significaba que Madame Cháven se entristeciera como resultado. Pero aún así, esto es. Es simplemente demasiado cruel, ¿no? Kizun protestó. Te lo advertí, ¿sabes? Dije que estaba garantizado que te arrepentirías. Lo miré directamente a los ojos. Lo supe porque era un arrepentimiento que habíamos experimentado nosotros mismos. ¿Lo hizo, Sorshana? Sí. No puedo entrar en detalles, pero sé cómo se siente ahora Madame Cháven. Cuando pienso en el increíble sacrificio de cierto hombre, aunque fuera todo para nuestro beneficio, no puedo evitar lamentarlo. Todavía me pregunto si realmente no había otra manera. Aunque estoy seguro de que el hombre me diría que dejara que estos sentimientos conflictivos me impulsaran. No sé si es por bondad o por desprecio, dije, recordando las lágrimas de Licia ese día. Kizun se quedó en silencio. Debe haber sentido que yo no estaba diciendo nada más que la verdad. Al oír esto, Cháven dijo, usted estaba al tanto de Oyamizuchi antes de que se lo dijera, y ya está trabajando en las contramedidas. ¿Significa eso que todo lo que hice fue en vano? Había una mirada patética en su cara. Eso no es cierto, respondí, sacudiendo la cabeza. Tus acciones independientes nos permiten a mí y a mis vasallos entrar en el archipiélago del dragón de nueve, cabezas antes de tiempo. Eso nos permitió reunir información sobre Oyamizuchi, refinar nuestra comprensión considerablemente, y mejorar nuestros planes. Eso no es algo que Sorshana podría haber hecho con las restricciones que enfrentó. Creo que su apelación directa a mí será importante para ayudar a justificar todo después de que la batalla termine. También, definitivamente fuiste capaz de apoyar a Sorshana. Estaba ayudando a mi padre. Cháven parpadeó, y yo le di un firme asentimiento. Todo esto sucedió porque todos trataron de obtener el mejor resultado posible. Y ahora, solo tenemos que acabar con Oyamizuchi y hacer realidad ese mejor resultado, ¿sí? Cháven concluyó, con algo de fuerza habiendo regresado a sus ojos. La forma en que podía aceptar las cosas y seguir adelante hablaba bien de ella como la princesa de una nación. La determinación de Shane, la tristeza de Cháven y todas las víctimas de esa criatura. Tendremos que matar a Oyamizuchi para asegurarnos de que todo no fuera en vano. Nos preparamos para lo que estaba por venir. Un poco antes, en la época en que las flotas del reino y de la unión de archipiélagos entraron en el rango visual del otro, un grupo de hombres en la cercana isla de Ikazuru con abrigos y taparrabos felices estaban ocupados en el trabajo. Estaban vestidos como pescadores, pero en realidad eran soldados de la isla del dragón de nueve cabezas. Desde el aire, Ikazuru parecía una luna creciente y había una entrada en el interior de la luna creciente. Los hombres descargaban la carga de un barco en esa encenada, la cargaban en un carro y la llevaban tierra adentro. Oh, maldición, este lugar apesta, refunfuñó el hombre humano que empujaba el carro. Como dijo, la usualmente deshabitada isla de Ikazuru actualmente tiene un olor extraño. El hombre bestia con cara de lobo que estaba a su lado hizo una mueca. Lo tienes fácil. Es muy difícil para aquellos de nosotros con narices sensibles. Vamos, esto es bastante malo para nosotros también. Nunca me lo voy a quitar de la ropa. Mi esposa me va a hacer pasar un infierno cuando vuelva. Oye, menos charla, más trabajo, les advirtió su supervisor de Mononofo. Pero ambos se quejaron. El hedor a pescado y sangre nos está volviendo locos aquí. Es un espectáculo deprimente, ¿sabes? Los dos miraban la pequeña montaña que era la fuente del desagradable olor, una montaña de peces. Esto era más de lo que se podía pescar en las aguas del archipiélago del dragón de nueve cabezas en ese momento, lo que significaba que tenía que haber sido traído de otro país. El pescado estaba rodeado por un charco de sangre de ganado recién sacrificado, que se filtraba en el hedor impío que nos rodeaba. Es un desperdicio. Estos peces podrían haber alimentado a tanta gente. Debes saber para qué sirve esta operación, regañó el Mononofo al hombre. Si nos los comiéramos, nada cambiaría. Sin embargo, usándolos aquí, podemos resolver el problema y cambiar nuestra fortuna. Después de esto, atraparemos muchos más peces a largo plazo. Eso es cierto. Si podemos resolver el problema, eso es. Tres hombres gritaron uno tras otro, como si estuvieran jugando al teléfono. Por fin ha llegado, eh. El Mononofo miró en dirección al mar. Levanten la señal de humo de inmediato. Envía un mensaje de isla a isla para Lord Shauna. Todos los demás, retírense de inmediato. Abandonaremos el barco en la encenada y escaparemos en los botes del lado opuesto de la isla. Ordenó inmediatamente. Mientras los hombres corrían apresuradamente, el Mononofo miró a la niebla y dijo, sigue viniendo. Aquí es donde te encuentras con tu fin. Este fue el problema más difícil cuando se trató de matar a Oya Mizuchi, era una criatura anfibia. Tratar con ella en tierra era una cosa, pero si se sumergía bajo el agua, las fuerzas de la humanidad no podían hacerle nada. La magia era menos efectiva en el mar y con la pólvora disponible en este mundo, aunque construyéramos cargas de profundidad, probablemente no serían capaces de hacerle daño. Tampoco había submarinos o torpedos buscadores de calor en este mundo. Debido a esto, el rey Shane había buscado atraer a Oya Mizuchi a la costa y luego eliminarlo rápidamente con el poderío combinado de las armadas del reino y de la unión de archipiélago. Para ser específicos, apiló una tonelada de cebo en la isla Ikazuru, que estaba a lo largo de la ruta de Oya Mizuchi, y luego usó ambas flotas para rodear la isla. Luego, con la criatura atrapada en una encenada poco profunda, atacaban hasta que estaba muerta. Por fin había llegado el momento, dijo Excel con una mirada pensativa en su rostro. Ella, June y yo estábamos viendo a las flotas del reino y de la unión de archipiélago navegar juntas desde la cubierta, del Albert II. En efecto, el momento apenas funcionó. Estuve sudando por un momento allí. Jiji, estoy seguro de que lo estabas, pero el chico que descubriste es realmente algo. Sí, dichía, ¿verdad? Predijo perfectamente las acciones de Oya Mizuchi. Espero ver lo que hace en el futuro. Tú lo has dicho. Ahora, si tan solo tuviera un poco más de confianza en sí mismo, entonces sería una figura confiable de hermano mayor para Sian y Kasua. Si fuera a nombrar a un MVP para esta operación, tendría que ser Ichía. Se las arregló para idear un plan de ataque efectivo después de revisar la información y ver a la criatura. Y luego también elaboró su ruta, lo que nos permitió asentarnos en la isla Ikazuru como el lugar de la operación. Todo esto fue posible porque pudimos llegar a las islas con antelación. Así que se puede decir que los esfuerzos de Shaben y Kizun también tuvieron cierta importancia. Mientras pensaba en eso, Excel dejó de sonreír y dijo, Pero, mi señor, la verdadera batalla comienza aquí. No podemos permitirnos el lujo de fracasar. Lo sé. Si no lo hacemos, entonces todo habrá sido en vano. No hay esperanza de negociar con este enemigo. Es un caillo. Tenemos que luchar hasta que esté muerto, o lo estemos nosotros. Un, ¿sigues llamando a Oyamizuchi Un, caillo, verdad, mi señor? June, que estaba a mi lado, preguntó con una mirada intranquila. ¿Podemos vencer a un caillo? Bueno. Siento que en el mundo del que vengo, o al menos en el país en concreto, la mayoría de los caillo que aparecen en nuestras historias son inmunes a las armas humanas, dije, recordando todas las películas de caillo que había visto. Eso tenía que ser porque en mi país los caillo normalmente simbolizaban a Dios, la naturaleza o un desastre natural. La humanidad es diminuta junto a la inmensidad de la naturaleza. Oh, y algunos simbolizaban los pecados de la civilización que los creó. Contaminación, armas de destrucción masiva, manipulación genética, solo por nombrar algunas. Creo que los caille que salieron de ese país fueron una proyección del sentimiento de culpa de la gente por esos, productos negativos de la civilización. Mientras que las películas de monstruos de otros países tendían a terminar con la criatura cediendo al poder de la civilización humana, los caillo de ese país eran tan fuertes que no podían ser derrotados sin el poder del gigante de la luz, y también estaban tristes. Siento que, para ellos, los caillo eran algo que no debería ser derrotado. Porque creían que los pecados de la civilización no podían ser borrados, pero, yo sacudí mi cabeza. La gente de este mundo no creó a Oya Mizuchi. No es su pecado. Por eso creo que podemos superarlo. Cuando dije eso, Yune respondió, sí, con una sonrisa. Arriba, fuera del mar, una forma montañosa se arrastró hasta la isla Ikazuru. Su cabeza tenía una mezcla de los rasgos de un dragón y un dragón marino, mientras que su espalda era una enorme concha bivalva que parecía una almeja gigante. Debajo de ella, ocho gruesos tentáculos cubiertos por un caparazón de crustáceos se retorcían como los de un pulpo mientras se deslizaba hacia adelante. Oya Mizuchi. El caillo, o al menos así lo llamó Souma, que había estado atormentando a la gente del archipiélago del dragón de nueve cabezas. Envuelto en la neblina que provenía de la concha del bivalvo en su espalda, Oya Mizuchi se arrastró por la isla con largos y retorcidos tentáculos. Debido a su increíble peso, había temblores como de un terremoto cada vez que uno de esos tentáculos golpeaba el suelo. Oya Mizuchi había sido atraído a esta isla por el intenso hedor del cebo dejado aquí. La criatura siguió adelante, cortando cualquier árbol que se interpusiera en su camino. Una vez que llegó aproximadamente al centro de la isla, Oya Mizuchi vio el cebo, una montaña de peces y ganado que había sido desangrado. No había habido criaturas grandes en esta área últimamente, así que esto difícilmente iba a ser suficiente para saciar el apetito de Oya Mizuchi, pero aún así era un festín. Estiró su cabeza para desgarrar la montaña de peces. Luego, usando las pinzas de crustáceos en el extremo de sus tentáculos, lanzó a uno de los animales a su boca. Le había llevado algún tiempo llegar a la costa debido a la naturaleza de su cuerpo, pero pasó menos de cinco minutos antes de que consumiera todo el cebo. Con su frenesía alimenticio terminado, Oya Mizuchi notó una presencia que se acercaba a la isla. Muchos olores similares a la sangre se acercaban a ella. Oya Mizuchi no podía saber qué era el olor del hierro, pero podía decir instintivamente que las cosas eran una amenaza para él. Con un giro estruendoso, Oya Mizuchi se dirigió hacia atrás por el camino que había venido, pero para cuando el caillo llegó a los bajíos, las flotas del reino y de la unión del archipiélago habían rodeado la isla de Ikazuru. En medio de esa flota, el capitán de Liriu, Castor, no pudo evitar dar un suspiro de admiración al ver lo gigantesco que era Oya Mizuchi. ¿Qué es esa cosa? Está más allá de lo gigantesco. Realmente lo es. Los dinosaurios se ven pequeños y lindos en comparación. Su primer oficial estuvo de acuerdo en un tono exasperado. Me estremezco al pensar que hay una bestia como esa en el mar. Va a hacer falta una gran cantidad de fuerza naval para lidiar con ella. Puedo ver por qué mi señor y el rey dragón de nueve cabezas querían trabajar juntos. Dudo que la marina de ningún país tenga registros de haber luchado contra una criatura como esa antes. Matar a un monstruo de ese tamaño es cosa de leyendas, dijo el primer oficial con total seriedad y Castor sonrió irónicamente. ¿Leyendas? ¿Eh? Bueno, bien. Estarán contando historias de nuestra batalla por mucho tiempo. Ciertamente lo harán. Prefiero que no sea con nosotros como los perdedores. Naturalmente, ser el comandante de un ejército derrotado una vez fue suficiente para mí. Así que, vamos a ganar esto. Castor ajustó el sombrero de su capitán y dio la orden. Este es un mensaje para todos los barcos. La operación para asesinar a Oya Misuchi comienza ahora. Muy bien, mis amigos. Con eso llegamos al final de este capítulo. En breve vamos con mucho más. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Y si han disfrutado de todo esto, no olviden apoyarnos con un like en comentarios. Si no es que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. La verdad es que está muy interesante el desarrollo actual de la historia. Y bueno, ya con esto efectivamente inicia la batalla. Pensé que iba a tener lugar ya en este capítulo, pero no. Parece que tenemos que esperar todavía un capítulo más. Así que, vamos a, en breve, con ese capítulo. Así que no dejen de estar al pendiente. Y así nada más que decir. Nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.